Desde la asunción del doctor Sáenz, lo que principalmente se inició como gestión es regularizar un estado de cosas irregular, un ordenamiento territorial vencido, no renovado desde el año 2014, que se debe readecuar, la provincia es la titular de los recursos naturales y debemos generar alternativas de producción sustentable, preservando todo el monte nativo que se debe preservar. Salta es la provincia de la República Argentina con mayor extensión, hoy de superficie bajo bosque nativo, con lo cual somos celosos custodios de esos bosques, pero entendiendo también el desarrollo sustentable como actividad necesaria para la mejor calidad de vida de los salteños. Los cambios de uso de suelo ilegales en Salta desde la gestión Sáenz disminuyeron en más de un 42%, se han generado más de 170 sumarios sobre actividades de desmontes ilegales, se han multiplicado los planes de manejo forestales, estamos trabajando en desarrollo ganadero silvopastoril y en manejo de bosque con ganadería integrada, es decir, generando desarrollo ambientalmente sustentable, honrando nuestra constitución nacional, la provincia es la dueña de los recursos naturales, revisando un estado de cosas irregular, que es revisando el ordenamiento, interactuando con nación, honrando la ley de presupuestos mínimos y sancionando toda actividad ilegal que perturbe nuestros bosques, de hecho se multiplicaron los montos de las multas por desmontes ilegales y todo esto va mostrando un resultado concreto, se ha instalado también el sistema de alertas temprana de nación, que hoy está vigente en la provincia y que cada 15 días nos permite monitorear el estado de nuestra región boscosa, así que es un trabajo responsable, consecuencia de una decisión política de preservar y cuidar todo lo que debemos preservar y cuidar, pero de generar desarrollo sustentable en la provincia de Salta, porque también es fundamental para la mejor calidad de vida de los salteños.